¡Hola amigos de Monotuerca TV! Hoy día estamos aquí en Jaguar Land Rover, soy Gianfranco Parodi, ejecutivo de marca y hoy vamos a hablar del Jaguar F-Type, el deportivo de lujo más alto en la gama de Jaguar actualmente. Primero vamos a empezar hablando del diseño icónico del Jaguar F-Type, como mencioné, de la herencia del clásico Jaguar E-Type, considerado uno de los autos más bonitos de la historia. En cada detalle del diseño de este auto se puede ver parte de esta herencia deportiva de Jaguar. Tenemos, por ejemplo, la línea que empieza aquí abajo y sigue toda la moldura del auto hasta el final. Presente en la mayoría de la gama de Jaguar, la carrocería es de aluminio. La arquitectura es de una sola pieza en aluminio, eso lo hace más ligero y más seguro, porque uno cree que el aluminio tal vez hace del auto un poco más frágil, eso es mentira. El aluminio lo hace más resistente a la vez. En la gama de motorizaciones contamos con el recientemente estrenado motor 2.0, que de hecho se estrenó en Nueva York en el motoshow hace muy pocos días. Y hasta la gama más potente, que es el motor 5.000 V8 supercargado, que puede producir hasta 575 caballos en la versión SBR, actualmente en la tope de gama de LED. Sobre el equipamiento exterior podemos destacar los faros Zenon de luz blanca con la LED diurna que rodea la moldura del auto, como vemos aquí. Este de hecho es una edición limitada, que es el Jaguar F-Type British Design. En Perú solo hay un ejemplar y la producción a nivel mundial fue muy limitada y de hecho ya no se puede pedir más. Esto es un one-off para Perú con el aro especial, ciertos acabados como el de aquí, este sello de edición British Design. Al interior vamos a ver más de este sello. En este caso tiene la maleta eléctrica, las butacas, edición limitada con el cinturón rojo, el hilo rojo en el cuero y una serie de detalles que hacen este auto un one-off. Y en cuanto al equipamiento interior, vamos a encontrar la caja automática con paddle shift de 8 velocidades hacia adelante, más retroceso. Tenemos aquí el climatizador Bisona para poner la temperatura independiente del piloto como del copiloto. Tenemos el botón de encendido, todos los autos Jaguar y Land Rover vienen con el botón de start-stop y el sistema de start-stop inteligente. En esta versión vamos a encontrar este acabado de butacas de cuero con hilo rojo y vamos a encontrar este detalle en todo el tablero del auto, está revestido en este material con hilo rojo. Tenemos la pantalla de 8 pulgadas con todo el sistema y de hecho desde aquí se puede configurar el comportamiento del auto. Podemos configurar la respuesta del acelerador, la respuesta de la caja. Además tenemos aquí los modos de manejo, que en este caso son tres. El de baja tracción, para cuando llueve o en países donde hay nieve. Tenemos el modo normal y el modo dynamic, que es el modo deportivo. Esto amarrado obviamente a la caja de 8 velocidades y si la podemos en el modo sport, podemos optar entre el uso de los cambios a través del pares o la misma palanca, como hay mucha gente que prefiere hacerlo con la palanca, o el modo totalmente automático, donde dejamos el auto hacer el trabajo por nosotros. Las butacas son totalmente eléctricas y se adaptan al cuerpo de uno. Los lados, por ejemplo, se inflan para que uno al tener un manejo en pista se quede bien, viene pegado al asiento y pueda disfrutar al máximo del manejo del Jaguar. Bueno amigos de Mundo Tuerca TV, hoy estuvimos con el Jaguar F-Type British Design y desde aquí les agradecemos por visitarnos. En nuestro local de Jaguar Land Rover Perú, en la avenida Javier Prado Este, 5445 en Camacho La Molina. Gracias y los esperamos aquí. ¡Gracias!